Bueno, es un gran tema la observación, es un gran tema que están trabajando desde el Congreso y es una buena iniciativa abrir una reflexión profunda para desplegar dos distintos saberes respecto a este movimiento y este mecanismo que nos envuelve a todos los seres humanos todos observamos, no todos observamos de la misma manera y eso está buenísimo pero ¿qué es la observación puntualmente? La observación es un mecanismo de complejidad sobre todo es un mecanismo donde interviene la percepción, la propia historia cómo uno está configurado en el momento de observar cómo uno está estructurado en su sensación, en su mapa sensitivo y respecto a lo que observa, ya sea una naturaleza muerta o algo vivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!